muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy Miguel este otro capítulo más de shadow mordor de el señor de los anillos y vamos a continuar con la historia vamos a continuar donde lo dejamos la última vez se acuerden que salvamos hace poquito a nuestro personaje en este caso a varanor y pues bueno vamos a salvarlo ahora de bueno de los orcos vamos a ver a dónde nos va a meter esto de la historia y venga vamos para allá ahi nos pide que nos bajamos aquí arriba por la cabeza vamos a iniciar la misión y vamos a ver qué nos depara la muerte sería un alivio para estos hombres el propósito del campamiento es la tortura necesitamos rescatar a los hondorianos no se por qué Cristobal Gamer Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Cristobal Gamer Dice Hola Hola Cris ¿Cómo te va? Mis ojos son tuyos ¿Escuchaste eso Capitán Gondor? Hay algo especial cocinado para ti En cualquier momento ¿Cómo está Cris? ¿Y crees que vas a salvar vidas? Un verdadero héroe ¿Eso creaste en tu mente? Lo siento Ya era bastante malo con uno Pero dos Eso no es justo ¡Bordor es así! ¡Resistan hombres del oeste! ¡Eso es un hombre de una paquilla! ¿Te gusta eso? ¿Te sientes algo débil? ¿Algo ha acabado? Estamos condenados Eso y supongo un hombre que dice ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡城 коja! Ahora creo que nos vemos en each new Sí, estoy seguro de que no estoy en el el 100% ¡Hijo de puta! No necesito curarme Rafael dice yo creí que era mi internet que andaba mal No, 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 tranqui Ay dios mio No necesito que me pueda traer No necesito que me cae Ya, un buen golpe ¡Incerdad! ¡No se mueva! ¡Sí! ¿Esto te esqueroso? ¡Lúchame y te la dare cabrón! ¡Adiós! ¡No, quizá no! De nuevo Tenías razón Quedarse en Mordor significa morir Pero no puedo irme Mi señora Entonces moriremos Juntos Bola de tontos Pero bueno, en fin Guardia de cero Active esta mejora de habilidad Para que los guerreros que invoques Sean mucho más fuertes A ver Personaje Debe ser esta, ¿no? No, ¿dónde es? Debe ser una de estas No Ah, vale Guardaespaldas Asigna a un capitán Para que sea tú a la espalda En el menú Ah, no, mejor me quedo con el capitán Vale Vamos a la siguiente Misión Si es mío Hay otra misión aquí ¿Qué pide esta? De dominación para iniciar esta misión Dominación Puede ser esa mejora A ver Chicos Dominación Espectro Ah, vale Hay que invertir en esta mejora Para poder hacer esta de aquí No No Le di avanzar tiempo Pendejo Ya, valió mal Ah, vale Vamos a ver Vamos a ver que nos da esta misión Y nos vamos a la otra Dice La invasión de serurismo a Morgon Impulcó en una guerra Que obliga a los Morgon A matarse entre ellos Como vivo el fuego Del fratricidio Fratricidio Ok Sadras Aquí en Mordor La lealtad pasa de orco a capitán De capitán a tirano Y la cadena termina en un anillo de poder De capitán a tirano de oco a capitán De capitán a tirano de oco a capitán Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Ahora lo que no entiendo es orcos inmovilizados o golpeados por otros orcos Bienvenido la misión si se cumple 15 pero dominaciones en combate como será ese orcos movilizados golpeados por otros orcos eso creo que si lo puedo hacer estoy grabando ahorita no puedo coño para donde era ya me fui pero me salí de la misión o que mandaron por acá cristobal gamert dice pregunta si después de que termines la grabación rodras yo creo que si pero que cosa quiere dale acceso al chat nada más por hoy el poder no 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 Estoy un poco mareado. El Pagidu dice, mi momento ha llegado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre preguntas mamadas. No quería hacerlo, me siento mal. Quería jugar un rato. Si quieres me voy también y hago stream nada más cuando tú quieras, cabrón. Ah, ya sé que se debe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me imagino que tienen que matarlo, supongo. ¡Suscríbete al canal! Cristobal Gamer dice, pues le dio ganas, pues. Y que me estaba doliendo esta parte del pecho, pero no por dentro. O sea, no es como un paro cardíaco, sino que quiere que dormí mal ayer o antier. Tengo dolor. Y la cadena termina en un anillo de poder. Es eso. Es otra cosa. No, la verdad que no lo pensé. No, la verdad que no, la verdad que no se interesa. Sí, perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! es lo que no entiendo porque no me sale no entiendo porque no me sale la habilidad si la tengo activada ya no entiendo Cristobal Gamer dice en las farmacias venden o deberían vender un esprite para dolor muscular que se echa en la zona con dolor y se te calma si pero no me gusta cuando es así prefiero mejor es que como se va a esperar que se me pase el dolor me acuesto a dormir y descanso un poco y ya se me quita es la primera vez que me pasa pero igual es por sobrepeso en algunas situaciones ya va a haber una opción para domar a estos me parece recordar que había una mejora Cristobal Gamer dice pero es que si no se te pasa o se agrava deberías igual tener uno por si acaso ah claro ufadidú dice Cristobal obvio que la farmacia venden eso xd no digas mamadas merillen Robert Hill bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Robert Hill dice saludos buenas noches como estas bien hermanito gracias muy amable había una para dominar Cristobal Gamer dice u ocho fadido ocho pues hay veces que no venden aunque no parezca Robert Hill dice no te escuchas como que no me escucho no se oye mi voz Cristobal Cristobal Gamer dice si se escuja si se escucha vas a tener muteado el stream dice será en tu país xd ufadidú está raro dice si se escucha no será que es que le tengo que dar órdenes y si el orco es inmovilizado golpeado por otro orco debería ser esto Cristobal Gamer dice a menos que implique 8 fadido ocho depende de lo grande que sea la farmacia pues fadido no se que tipo de farmacias es tan cerca de la casa de black hay varias hay varias tranquilo pero no me salio ni una lo voy a dejar luego lo vengo a buscar este total es una piecita que me puede salir en cualquier lado errando vale ya hice la ultima pieza de aquí voy a quitar eso de dominar pero los anillos no tienen el personaje este que yo tenía lo voy a quitar ufadidú dice xdn me es Chris vale vámonos aquí en teoría ya no tengo nada que ver vale aquí ya ganamos esto nos falta este de aquí vamos a esta región bueno bueno chicos estamos en otra nueva región tenemos que ir a buscar ah no ya estábamos en esta región ya habíamos estado ah vale es la del balrok vale pensé que era la otra vale esta está buena porque me dan la habilidad de montar creo si no me recuerdo me dan la habilidad de montar devorará la tierra media si no lo detenemos no será sencillo pero con carnal tenemos una oportunidad a ver si nos tenemos aquí necesito que me digan cuáles son sus sirvientes a ver los sirvientes este son este de aquí carasqueroso vamos mientras a la misión el balrok la mierda me salió un caragüe es que esta esta me da de verdad los dragones creo me da para poder invocar dragones pero no será difícil encontrar al balrok targorod ensucia el cielo y la tierra labra un camino de llamas deprisa deprisa corre por la tierra quema el camino no será difícil encontrar al targorod quema lo quema todo targorod y la tierra escapó y la tierra desde mordor se dirige a quemar ¡Liberaste a Tar-Goroth! ¡Liberaste a la muerte! Las huellas... ¡No! ¡Estamos regresando! ¡Estás a la espera de ese día de tu muerto! ¿A dónde vamos? ¡Al cielo! ¡Vamos al cielo! ¡Liberaste a tus esquinas con el malmón de mi cabeza! ¡Liberaste a tanto un hombre industrial! ¡Liberaste a tu espalda! ¡Un poder! ¡Nuestras bestias se vuelven ceniza y carne apuntas! ¡Oímos! Ahora te voy a congelar aquí quebrón Aquí te acabo el chistecito Y mierda Al chingar a su madre No, tengo que matarlo Para que me den a los dragones Obviamente es una misión difícil Por algo Por lo general son los escuderos Los que traen escudos Y los que traen a veces magia Pero los que traen magia son muy raros No todos aguantan bastante Y por lo general son los orcos grandes Robert Hill Dice No ¿Qué fue lo que dijo? ¿Acaso importa? Este pan Es de otro mundo Ahora depende de nosotros Talión Dios Lo putazo me manda la verga Necesito saber con qué matarlo Me abandonaron Vuelve cuando haya sufrido lo suficiente Robert Hill Dice No ¿Quieres que te digas? Debe haber una clave para matarlo Seguramente hay algo en el mapa Que no he visto todavía Y tiene que ver con el agua que está debajo Ahí está Traemos luz a tu abismo Un final a tu juego Ufadidu Dice ¿Qué fue lo que dijo? Se refiere a los mejores peleadores Para reclutar Para que te diga Y si le entendí a la primera De otro mundo Ahora depende de nosotros Talión No está funcionando Antony LZPYL Bienvenido amiga Roba pájaro A mi árbol Ah Dije que tenía que ver con el agua Ah Pues dije que tenía que ver con el agua Mierda, me mueve la madre esta, no la puedo juntar bien, ahí está. Mierda, enviaremos a la bestia de vuelta a las profundidades. Adiós. 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 Bien congelado. La no muerte derrotará a la no muerte. Un poquito apática la misión, pero bueno. Ufadidu, dice, alguien pidió una paleta de hielo XD, algo así. Esa penera. Creo que todavía no he terminado todas las misiones de Karnan. ¿Dónde hay otra? Creo que esas eran todas, ¿no? Voy a limpiar los puestos de avanzada nada más en esta región. Vamos por aquí. Voy a limpiar. Alcanzado. Y ahora terminará la cacería. Bueno, vamos a encargarnos. Ufadidu. Dice. Parece elemento de Max Stealth. Parece elemento de Max Stealth. Dice. 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 Hace tiempo que no. No voy. No tengo flecha. Bolsa de carne Metiste la probada de esta corrupción gloriosa Metiste el veneno impalagoso por mi garganta Y ahora que mi garganta está llena Vomitaré esta putrefacción De vuelta Sobre ti Sobre todos Como odio a esos cabrones Que mierda Eh, no tengo unas flechas No hay flechas, acá No hay flechas tenemos un ejército aquí está mal no se curó rafael dice no me voy pasen buenas noches todo pase una noche hermanito como dio cuando no escala es un dolor de huevo adiós no me caí pronto va a estar pronto va a estar vamos a ir observa matarte no hay que haber dolido que no me atrape No es sencillo reemplazar a los cazadores Siempre están ocupados cazando Mataré al responsable Estoy buscando por todas partes al traidor que escondiste en nuestras filas La búsqueda es tediosa y molesta Pero lo encontraré ¡Qué verga se vinieron a matar solitos! ¡Uy! ¡Casi me mata! ¡Uy! ¡O si me mata! ¡Ah, Dios! Tiene alerta de chigilo Ya valió, verga ¡El minuto! ¡Eso es rápido! ¡El montará! ¡Está aquí! ¡Así se va! ¡Ya! ¡Ven a ver eso! ¿Por qué vuelves a hacer eso? ¡Déme a la oscuridad! ¡Ay, Dios mío, santo! ¿Cómo son para estar jodiendo estos hijos de su puta madre? ¡Ah! 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 Se mataron Eso gogón Se quemó Se murió solito Le voy a salvar Para meterlo a mi equipo Pues nada F Me ha puesto de avanzar desactivado Y aquí había otro Pero ya se fue yo creo Vale, vamos por el de acá Debe ser este Ya rápido Estos puestos de avanzada son una molestia constante Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Buenas patitas, ¿cómo te va? Tus defensores no te protegen más que de la niebla Cada vez que van al lago con un grupo de esclavos Siempre vuelven con menos de ellos ¿Por qué será? ¿Oyeron eso? ¿Qué pasa cuando eres un tío? ¿Qué pasa cuando eres un tío? Uy, me quitó la habilidad del cabrón ¿Y qué pasa cuando eres un tío? Tómame, juego cabrones. Yo solo vine a ver mis monedas, así que tranquilo. Lo demás es historia. Una raja me murió en la noche, y ahora tengo santo giro. ¿Eso te pasa, Ori? ¿Algo? Definitivamente. ¡Alguien no me va a salir! ¡El tardo se encuentra! ¡Se acerca la muerte! ¿Aquí en la tuya, o qué? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La muerte viene! ¡Veamos cuál nos hace falta! ¡Veamos cuál nos hace falta! Ok, el jefe ya tenemos. Que tiene dos aquí. Cristobal Gamer. Dicen. Yo ya me voy, Black. Adiós, cuídate. Dale, viejito, que descanse. No, ya, asqueroso, que te voy a reventar. No, ya, asqueroso, que te voy a reventar. Eso no sirve, lo voy a hacer, eso ya. ¡Lo voy a reventar! ¡Lo voy a reventar! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡POR la espalda! ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 La misión la puedo hacer dos veces. A ti no. ¡Miren! ¡El tarco! ¡Siguen apareciendo! Tus defensores no te protegen más que de la niebla. ¡Siguen apareciendo! ¡No me envolvéis! ¡No me envolvéis! ¡Siguen apareciendo! ¡No se estiramos! ¡No te soñará vivo! ¡No me envolvéis! Parece que tengo un admirador fiel. ¡Nos tenemos en la misma! ¡Tenemos que encontrarlos! ¡Al menos aquí se conserva nuestra vida! ¡No! ¡No te soñaré! ¡No te soñaré! ¡No es mentiroso! ¡Bastante eso! ¡Claro! ¡Parece el brazo! ¡Claro! ¡No te atreverás! ¡No te atreverás! ¡No te atreverás! ¡Opatamos! ¡No te atreverás! ¡Nos encontramos de nuevo! Después de tanto tiempo sigues sin aprender nada. Mordor pertenece a los Urux. Mordor pertenece a Sauron. Te mostraré lo que le hacemos a los invasores. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay mierda! Y justo me salió ahí el... Bueno, vengo por aquí. ven acá me urge ya eres nuestro destripenlo háganlo caer ahora tendré que reclutar a un nuevo lote de defensores eso me costará algo pero a ti te costará mucho más no señor todavía recuerdo la primera vez que nos conocimos fue hace tanto aprendí mucho desde entonces te mostraré y conocerás el dolor mierda mierda buen intento uy mierda es más fácil lo verdecito a ver vaya tiene como 20.000 seguidores es el cabrón no te muevas no te muevas tanca para ti ¿dónde estoy dando vuelta para matarte voy a encontrar a quien haya estado espiando no te muevas fuera lo que fuera no se atreve a enfrentarse aquí de vuelta mira ve a ver tonto ¿Quieres morir? ¡El montaraz volvió! ¡Eso va a dejar una marca! ¡Eso que escuchas indica que disculpes! ¡El montaraz volvió! ¡Eres mío! Mmm... repuntar. ¡Te subé a mis filas! ¡Yo te sigo, señor de la luz! ¡Dar orden! ¡Ah, que ya tengo dos! ¡Aquí tengo que agarrar! ¡Ah, cargate aquí! ¡No! 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 ¡Necesito la mente objetiva! ¡Aquí tengo un movimiento objetivo! Ah. Por cierto, 1 se me escapó. ¿No? Una que se me escapó. ¿Dónde está el que se me escapó? Ya no lo encuentro, puño ¿Fue este o no? No me acuerdo si fue este Uno que salió corriendo, que era 19, nivel 19 Va a ser uno de los escondidos No pasó nada ¿Dónde crees que esté mejor? Dime información de lo que no sé ¡Está arriba, dentro! Vale, de este no sabemos nada Estos arqueros no te protegerán por mucho tiempo, orco ¡Bien, es trabajo, trabajo! ¡Aquí sea, matar! ¡Bien, es trabajo! Voy a encontrar a quien haya estado mirando. Sí, 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 locatoria. No, 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 no. Nuestros señores y naciones y nuestros maestros dibujan sus nombres en los mapas con la sangre de los caídos en la historia. ¡Vamos! ¡Cambiemos el destino del mundo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Aquí al buscal refugio! ¡Ahora me servirás! A tu servicio, Señor de la Luz Vale, otra zona más Venga A tu servicio, Señor de la Luz A tu servicio, Señor de la Luz Debe ser abajo A tu servicio, Señor de la Luz A tu servicio, Señor de la Luz A tu servicio, Señor de la Luz Pronto tendré tu corazón en mi mano Deja que te muestre mis habilidades carniceras Las alas del montaraz le permiten volar Pero, ¿a qué costo? A costa de los que los rodean De sí mismo Ha llegado El momento de que pagues por esta deuda La muerte llega volando Y tiene la vista fija En... Y... 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 ¡Ah, Dios mío santo! ¡Ah, Dios mío santo! ¡Ah, Dios mío santo! ¡Ah! ¡Ah! No pasa nada No pasa nada Verga, mataron al mío... Ah, no, huyo No pasa de nada Vamos otra vez por él Es lo de menos No tengo al lado Fíjate No me esperaba a su hermanito Cara de verga No pasa nada He matado a cientos de orcos mejores que tú Ah, le cambió su... Los verdaderos orcos no alardean Ellos simplemente matan Si tu montura se van a la mierda Eh... ". Oh, ya... No? 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 No! Oh, ya... No. No 클�reMA thank you No. ¿Qué palabras susurraste para engañar a la muerte? Ahora las gritarás para mí. No, vas a correr. No te voy a dejar correr. adiós por favor montanas no lo hagas si lo haces mi hermano de sangre seguro vendrá por ti y no quieres eso verdad es que le tengo miedo precisamente quiero que venga el desgraciado por culpa de él me lograste ganar eso es precisamente lo que quiero que haga y si no piensa venir voy a ir por él creo que es éste no? no no fue éste no me acuerdo quién fue éste la misión que yo le haya mandado acá qué más tiene misión que yo le había mandado acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fue un día largo. Demasiado. Estoy cansado y sediento. Ah, creo que le dimos a matar al jefe. Ah, no. Se ve muy pacífico. Pongamos un fin a eso. Y son dos, huevón. A la verga, no son dos, son tres, huevón. Mierda. Venían como pedo los tres, huevón. ¿A quién le mandé a matar a este huevón, pues? A este, y este tiene como tres cabrones encima. No. 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 vale ¿puedo cambiar mis habilidades mientras estoy en combate? ejército creo que si, ¿no? a ver vale, si puedo ah, le corto la cabeza buenazo hermano no hiciste buenazo no se atrevan a dejarlo bueno no es una caga, asqueroso y mierda no te escucho hey, hey, tranquilo, tranquilo ¿otro más? puta madre ven y con gusto te lo explicaré ah, no, son los que estaban peleando verga, le sacaron la cabeza ah, no el mío le sacó la mierda al otro hey, no, no me jodas por culpa de esa mamada vale, misión cumplida mierda, mierda, mierda mierda gracias gracias oh 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 Cura habla. Encuentren a Darko. ¡No! ¡No lo vio venir, eh! ¡Otien! ¡Otien! Vale, ese fue el tipo, ¿no? Supongo. Eh, se fue. Venga. ¿Tenemos algún otro? No, vamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muere! ¡Muere! A ver, es... Ya sé. Esperamos. Vamos a poner un guardaespaldas. No, guarda... No, guardaespaldas, no. No, eso tampoco. ¿Qué nos dieron que valga la pena? Nada. No, 36. Venga. 36. 34. El anillo 37. Venga. Bueno, chicos. Por aquí os vamos a dejar el primer capítulo de esta parte. Y que nada, venga. Nos vemos en el siguiente. Venga. Gracias.